Hola chicos, mi nombre es Mei y bienvenidos a un nuevo video. Ya he adelantado bastantes de las misiones del juego, así como prometí, y la idea es acabarlas igual que en la otra cuenta. Respecto a la Unchon, no está tan complicada, pero el combate contra los pulmonoscópios y la armadura es bastante intiniante. Le recomiendo ir con mucha precaución y, claro, tener un buen internet. Las recompensas no son una locura, pero estarán bien. Aquí les muestro mi equipo de Dungeon y el mapa por si lo necesitan. Sin más cargar, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso fue todo chicos, espero que el video les haya gustado y les sea de utilidad, comparten este video con sus amigos y compañeros de tribu para que mi contenido y el canal les llegue a más gente a la que les sirva en estos tutoriales, si tienen alguna sugerencia para mis videos, la recibiré con todo gusto en sus comentarios, sin más que decir, me despido, bye.